¡Qué tranza, banda! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! Ya estoy aquí de regreso este lunesito después de haberme tomado el fin de semana libre que ya se me está haciendo costumbre y es más, creo que se me va a hacer costumbre pero ya regresé hoy y dicen que el lunes ni las pinches gallinas ponen pero hoy yo sí pongo y pues les voy a poner su chiste del día de hoy que va dedicado para Gema, Gema, Gema Chacón que vive ya en Logmon y que pues me anda viendo por todos lados en Estados Unidos porque nomás se la pasa de pinche vaga y pues hablando de que las gallinas ni las gallinas ponen, les traigo dos de gallinas uno, el primero es este, en un gallinero está el pinche gallo bien encabronado anda emputadísimo porque la pinche gallina no ha llegado, son las 3 de la mañana y ahí está el pinche gallo chingada madre pinche gallina, ¿dónde anda? nomás anda en la pinche calle y ya son las 3 de la mañana pero ahorita que llegue me las va a pagar y al ratito viene la pinche gallina ahí medio desplumada bien pinche caminando bien jacarandosa y entra la pinche gallina el gallinero y agarra y empieza el pinche gallo pinche gallina, deja de la chinada donde andabas mira cabrona que ya son las pinches 3 y tú en la pinche calle y la gallina tranquilo cabrón que aquí la de los huevos soy yo bueno, aquí les va el otro estaban dos gallinas platicando y agarra y le dice una gallina a la otra a que te apuesto a que yo pongo los huevos más grandes que tú y dice la otra gallina naaa le hace así que una pinche apuesta una pinche lana aquí la bajita la tenaza y el que ponga el pinche huevo más grande órale y agarra así su apuesta las pinches gallinas y dice empieza una gallina y madres wey pon un pinche huevote así cabrón grandote pinche huevo y agarra y dice la otra eso no es nada y empieza la gallina y madres wey un puto huevote así y agarra y voltea a la otra gallina y dice eh como te quedó el ojo no, pues y a ti como te quedó el culo bueno, espero que les guste compartan y nos vemos aquí mañana se despide de ustedes su amigo Nacho Chistes